Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. El día de hoy te voy a traer un instrumento virtual que nos va a ofrecer cuatro bajos diferentes con los que vas a poder tocar en vivo o hacer tus producciones musicales. Y los cuatro bajos son gratis. Link aquí en la descripción del video, pero antes, ¿quieres escuchar cómo suena esto? ¡Vamos! Ok, si quieres puedes hacer Picture & Picture aquí en YouTube e ir al enlace para que vayas descargando mientras vas escuchando y viendo el video. Te recomiendo que uses audífonos porque los bajos son bastante graves y no los vas a poder escuchar en tu teléfono ni en tu computadora. Así que dicho esto, ¡vamos! Ok, el bajo pertenece a una librería de Cineplayer. Ya conocimos este instrumento virtual en el pasado. Y está bueno porque tiene muchísimas librerías de sonido. Yo recién estoy volviendo a descargar todas mis librerías, mis sonidos del Cineplayer. Pero justo cuando estaba descargando y activándolo en mi nueva computadora, pues me di cuenta que había una nueva librería. Recordemos que ya tenemos piano, percusiones, cuerdas, brass, metales, órgano, guitarras acústicas, más percusiones, otros pianos, ukeleles, flauta traversa, pianos eléctricos y ahora el crux, que es un bajo eléctrico. Para descargarlo vas a la página web de Cineplayer. Para descargarlo vas a la página de Orquestal Tools. Descargas el Cineplayer, previamente te creas una cuenta de usuario con ellos, con tu correo electrónico. Y luego una vez que descargaste el Cineplayer, pues lo activas con tu correo, tu contraseña, y vienes a la sección de mis librerías. Y aquí van a estar todas las librerías que tienes con ellos. Entonces, la que vamos a descargar hoy es esta, la que dice Crux. Luego que la descargues, pues ya va a estar en la sección de librerías. Y aquí en el botón de Browse, vamos a poder buscar cuáles son los presets que trae esta librería. Ok, escuchemos que tiene un J-Base, un M-M-Base, un P-Base y un V-Base. Vamos a ver qué trae cada uno. Ok, aquí en cada categoría van a aparecer los mismos valores. El Finger, el Finger Mute, el Pick y el Pick Mute. O sea, son las expresiones que trae. Vamos a escuchar. Si pongo el Finger, tengo que darle doble clic. Aquí se va a cargar. Como siempre, no conecte el controlador MIDI, pero lo vamos a usar desde el teclado de Ableton. Bien, ya se sienten los sonidos del bajo como si estuvieran pasando por una especie de previo o un amplificador. No se sienten tan limpios en ese sentido, ¿no? Y el rango que trae es desde un Mi hasta un Re, Re4, Re4. Bueno, carguemos otro, quitemos este. Vamos con el Finger Mute. Ahora esperemos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Bien, este es lo mismo que el anterior, nada más que se corta el sonido antes. Eso es lo que hace de Mute. A ver, vamos a probar ahora con Picket, que significa para mí que tiene que estar tocado con la púa, ¿no? O sea, este Finger es tocado con los dedos y este Picket es tocado con la púa. Vamos a probar. Bueno, se siente, ¿no? No es tan exagerada la púa, pero sí se siente. Ok, sí, y bueno, el Mute debe ser lo mismo, pero con la púa también. O sea, con la púa, pero más cortito. Acá sí le siente un poquito más de púa. Bien, esa es la sección del G-Bass. Ahora vamos a ver el M-Bass. A ver qué trae. Sí, este como que es un... Te diría un bajo acústico. Un contrabajo. No sé si tanto. Porque se siente un poco electrónico también. Ok, ahí está entonces. Bueno, y todas las expresiones van a ser lo mismo, ¿no? Ya va a tener el Finger, el Finger Mute, el Pick Mute y el Pick. Entonces, aunque ya hayamos probado de una categoría, ya vamos a escuchar todo lo demás. Vamos a escuchar qué más trae esta librería. Vamos al B-Bass. Esto ya tiene mucho sonido de amplificador. O sea, si quieres un bajo limpio para vos darle el tono, pues como que esta librería no es para eso. Ya trae el sonido con el carácter con el que fue grabado. Entonces tienes que trabajar con eso. Ahí está. Vamos a la última categoría, que es el B-Bass. Oh, este sí está bueno. Oh. Este B-Bass tiene incluso más sonidos subgraves que el anterior, que cualquiera de los anteriores. Pero no es tan intangible como los anteriores. Y los anteriores sí se cortaban en la mezcla, sí tenían más aguditos. Este tiene graves, pero también quitó bastantes agudos. Se escuchan los pacaritos. Bueno, ahí lo tenemos. Esa fue la última expresión de esta librería, el último instrumento. Realmente no sé mucho de bajos. No sé a qué hace referencia el J, el W, el P y el B. Si tú lo sabes, me lo dejas aquí en los comentarios para que nos enteremos todos. Y también nos dice qué tal te ha parecido este instrumento. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscribe, que eso me ayuda muchísimo a mí a poder seguir estando en YouTube y traerte todas estas herramientas. Si quieres más instrumentos, visita mi página donde tengo muchísimos instrumentos virtuales y librerías para contact y diferentes otros sistemas de samples. Sígueme en mis redes sociales, donde estoy compartiendo muchísima información. También te dejo mi Discord para que puedas unirte y puedas ver la colección de sonidos que estamos compartiendo ahí. Y si recién estás empezando la producción musical, déjame invitarte a mis clases privadas, donde te puedo enseñar de una manera muy sencilla a manejar todas estas herramientas. Y te dejo un video donde analizamos otros instrumentos de CinePlayer y los testeamos y probamos qué tal suenan. Y ya sin más nada que decir, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Escudero. Hasta la próxima. Chau, chau.